¿Problemas en la escuela? Con Adria Coño, pero dime algo, que yo no soy adivino Oye, ¿y por qué tengo que ser yo del problema? ¿No puedes ser tú? Porque no fui yo el que se puso a fumar la mierda esa Así que claro que no puedo ser yo Tú no me estarás haciendo eso para chantajearme por el viaje a Sudáfrica, ¿verdad? Ya te dije, que por mí puedes darle la vuelta al universo si te da la gana Está bien, si lo que quieres es hacerme sentir culpable, estás perdiendo el tiempo Ahora te advierto, si te vuelves a meter en otro lío de droga Vas a saber lo que es bueno, tú y el que te la dio Parece que Sanago este me quiere joder por un tome ¿Qué tú ves? No, nada, fíjate eso La vaca Tienes ahí uno, tío, ahora Tienes ahí uno, tío, ahora ¿Qué pasó? Ay, coño, disculpa, mi hermano Qué casualidad, ¿no? ¿Qué tú quieres, papá? Te pusiste fatal tancha, voy a poner la cara Para que tú veas como más nunca se te bote un trago Ve acá, bro, yo no te dije que era sin querer Está bueno ir a ricardo Sí, está bueno ir a ricardo, nene, que te vamos a manchar la cabeza Oye, oye, suelta el coño A ver si se quita la migazón, lo que tú quieras ¿Qué estás a uno ya? Vamos No me estés amando, uy, aquí delante la gente Pues si no te voy a tener que lo ver Oye, por lo teneré la gana Oye, por lo teneré la gana Espérate un momentito Yo no quiero que el comemierta a este se crea que le tengo miedo en un carajo ¿Cómo lo llevan los mosquitos? Mejor que nunca Lo que le falta a la madrugada No, y si los dejas en menos de una hora te hacen una transfusión Eso no es nada Los mosquitos de verdad allá en Pinar del Río donde yo estaba antes de venir para acá Cada vez que íbamos a entrar en el monte ese, eso era candela Estaba muy malo aquello No, depende de cómo lo vea A mí realmente me gustaba estar allá Además tenía la ventaja de tener la casa de la familia cerca A propósito, ¿usted tiene ahí? No Para eso hace falta la mujer indicada No se puede asumir con cualquiera Eso es verdad Pero a veces es a uno al que no quieren asumir O a lo que se dedica Yo me he divorciado dos veces Ninguna de las dos quiso darme un hijo Decía que si me pasaba algo El niño iba a crecer sin un padre ¿Usted sabe? A la segunda la tenía medio convencida Cuando pasó lo de Jorge Ay, mi madre, por poquito sabe más grande No, y tú lo quitas porque se armara ¿Qué es eso, Janiel? La culpa la tuvo el pitiminí ese que fue el que armó todo el problema ¿Qué tú querías? Que saliera corriendo como una gallina No, chica, pero por lo menos te hubieses hecho el loco Y así hubieses evitado el problema Hay problemas en la vida que no pueden evitarse ¿Tú sabes una cosa, chico? ¿Qué? Que a veces tú tienes cosas de gente mayor Puede ser Acuéntate que yo me crié con mis abuelos Pues mira que yo ni es Porque mis padres han pasado la vida entera viajando Y mis abuelos están en Santí Espíritu No te quejes, Janiel Aunque estén lejos, lo que sea Pero están vivos Pero no le han contado Tendiente, recuerda que yo prácticamente acabo de entrar en este comando Usted sabe que cada comando de bomberos tiene su historia trágica Eso es normal, cosas del oficio La de aquí pasó hace como un año Por más que corre el tiempo Uno se da cuenta que el dolor nunca pasa Ricardo ¿Tú también te sientes solo? No, solo no No tengo alojo Pero no te puedo negar que le he hecho mucho de menos a mi papá ¿Y tu mamá? No me acuerdo Era muy chiquito Pero bueno, tú vas a ser bombero igual que tu papá, ¿no? Seguro Ay, chico, yo no estoy segura de nada Ni tan siquiera de lo que estoy estudiando ¿Y por qué lo cogiste entonces? No sé Supongo que por complacer a mi mamá Para que ella esté allá tranquila y no me ponga el pie encima ¿Me entiendes, no? No, no, no No entiendo que una gente tenga que hacer una cosa que no le gusta Para complacer a otra ¿Estás dormida? Tú sabes que yo no me duermo hasta que Ricardo no llegue Blanca Quiero que me perdones Sé que hoy te hice pasar un mal momento Es que no sé de mí La energía va por los recuerdos No importa, vieja No importa Trata de dormir un poco, que ya es tarde Y duérmete tú también que a Ricardo no le va a pasar nada Vuelta pues Lo despedaya Vuelta más Vuelta más Vuelta mal Vuelta más Vuelta Vuelta porги Vuelta más Vuelta más Vuelta más Vuelta más Vajube Vuelta más El L reli Vuelta más Bueno, ya estamos aquí Como hemos hablado hoy Y sobre todo tú, porque a veces eres más trancado para conversar Ay, ay, que tú hablas por los dos Entonces ya no estás probado conmigo Yo he estado así porque Yo no me gustaba verte con ese tipo Pero ya todo está bien, ¿no? ¿Tú crees que te diga una cosa, Ricardo? Contigo me pasa una cosa que no me pasa con nadie Que no me siento sola Bueno, hasta mañana Sí, hasta mañana No sé José José Manuel ¿Qué pasa? Hermano ¿Qué es lo que tú estás planeando pasar al Guajiro? Padre, tú me despertaste, padre Ya me voy mirando Oye Respóndeme que te estoy hablando Vale, mañana te cuento Dale, duérmete, duérmete, duérmete Dale, dale José Manuel José Manuel Chist 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 ¡Gracias! 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 Que no aguanto más, Armando. No lo soporto, no soporto esta vida. ¿Y entonces qué tú piensas hacer? No sé, me voy. Esto se acabó. ¿Díame? No sé, no sé, no me haga sentir más culpable Ya veremos más adelante Pero ahora me voy Esto no tiene remedio, Armando Tú no vas a cambiar Y yo no aguanto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!